¿Qué es el Salón Victoria? ¿Qué es el Salón Victoria? ¿Y cuáles son los planes o los proyectos que tiene el grupo? Pues ahorita los planes que tenemos es una gira, estamos realizando una gira nacional y estamos por concretar países como Estados Unidos. Esta gira va con el fin de despedir, de tocar por última vez el bloque de temas juntos que hicimos durante la estancia en Salón Victoria. Estamos tocando una serie de 20, 25 canciones que a través de los discos que se grabaron y hasta del demo del Perro Van desde el 96, 97. Estamos tocando como que trascatando las canciones más significativas de ese entonces. En esta gira, la gira se llama Se va, Se va, Los Mil Coyotes ya se van. Claro, esta gira va con el fin de despedir esos temas y los vamos a tocar por única vez en estas presentaciones. Posteriormente vamos a tocar todos juntos. Y ya después vamos a regresar con nuevo material y vamos a retomar algunos de los temas más significativos. No nos podemos divorciar de ellos tan fácilmente, ¿no? Vamos a tocar las cuatro. Y menos siendo los autores. Y además que la gente identifique esas canciones con ustedes, ¿no? Exactamente. Y ahora ustedes, ¿cómo ven? Uno como periodista a veces es malicioso o no, pero uno piensa que esa gira, como este concierto que va a ser Salón Victoria con Rocco, pues terminaría en un palomazo. ¿Ustedes cómo ven a Rocco cantando con el Salón Victoria? Yo me siento halagado de que una figura que yo considero dentro de las tres emblemáticas o cuatro de la historia del rock en México, yo podría decir fácilmente que es Rocco, Rubén, Saúl y Alex Lora. Podría decir que son las cuatro, para mí, las figuras emblemáticas de Rocco. Me siento halagado de que Rocco, en un punto de la historia, bajo cualquier circunstancia, ocupe mi lugar. Yo me siento halagado. En medio de lo que me pueda sacar de pedo, una parte de mí digo, no, madre, o sea, de a poca madre, o sea, no vino a ser cualquier persona, o sea, es un pilar del rock. Independientemente de lo que haya pasado, quien está ahora interpretando una canción que yo cantaba, incluso que yo pude haber compuesto, no sé cuál vaya a cantar, pero en ese sentido, la neta, Saúl, sí me siento así. Sí, eso es un honor, ¿no? Es un honor que esta persona tan importante en la historia del rock como el roco, pues ahora se aviente sus palomazos y cante canciones que en algún momento las interpretamos nosotros y las seguimos interpretando, claro. Sí, está muy chido. En ese lado, claro, es un sentimiento dual, ¿no? Porque por otro lado, lo que no me gustaría de ninguna forma es que, no sé, o sea, no sé que, es que no sé cómo va a ser el show, pero lo que no me gustaría es que el Salón Victoria, ese nombre que construimos, sea como nada más músico de soporte, de alguien más fuerte, ¿no? Porque en ese sentido, rockbox es más institución, ¿no? Y que termine siendo un rollo de músico de soporte, pues sí, no me latería, pues, o sea, está chido, pero como dices, es un palomazo, pero ya en un rollo de que ya sea así, ¿no? Sí está cabrón, o varias veces, sí está medio raro, o sea, digo, porque el Salón Victoria, ¿era el Salón Victoria? Sí. No, no, no.